Porque no es casual que bajemos a esta vida, todos bajamos con una misión y sin embargo cuando llegamos a este plano se corre el velo del olvido y olvidamos esa misión. Sin embargo en estos momentos que estamos viviendo cada vez se está habilitando más que podamos acceder a esa misión, a ese cometido que está aquí porque el planeta está necesitando que le demos más la frecuencia vibratoria. Por lo tanto lo primero que necesitamos es conocer un poco más a fondo el funcionamiento de vuestra mente. Lo voy a explicar de una forma muy sencilla y rápido. Os explicaré esto que es muy importante para que lo reflexionéis y posteriormente después de esta aplicación pasaremos a la sanación. En nuestra mente conviven dos personajes. El ego que es ese personaje que habitualmente pues nos está atemorizando el que nos transmite los miedos, el que nos hace creer que no somos valiosos, que no estamos capacitados. Siempre nos está molestando, haciendo dudar, nos hace generar inseguridad. Y el otro personaje es nuestra mente recta o divina. Esta mente recta o divina todos la tenemos porque es la que procede del creador. Nosotros somos hijos del creador, somos una extensión de él. Por lo tanto esa parte divina la tenemos en nosotros mismos. Y esa parte es la que gracias a este trabajo de sanación vamos a aprender a escuchar. En otras palabras, es esa información que procede de nuestra intuición o inspiración y que nos va a aportar certeza, confianza plena cuando tenemos esa información en nosotros. De ese modo activaremos más el que podáis escuchar, vuestra intuición. Y eso transmite la sensación de certeza, de confianza en vuestro corazón de decir, esta es la decisión que tengo que tomar. Y aunque luego aparezca el ego, la certeza va a venir con una rotundidad que nos va a caber la más mínima duda de que esa es la decisión importante en nuestra vida. Pues bien, el ego aparece por primera vez en nuestra vida al reencarnar en la Tierra. Y comenzamos a creernos un personaje con unas determinadas características. Por ejemplo, pues soy un niño que nace en una familia, por ejemplo, estoy aludiendo a un simple ejemplo, que nace en una familia rica, que tengo riqueza material y pocas atenciones de mis progenitores. Con el paso del tiempo y las experiencias de vida que vamos viviendo, vamos alimentando a ese personaje. O sea, termino creyendo que soy ese niño, que tengo dinero, pero sin embargo no tengo atenciones de mis padres. Pues el ego llega a creerse que maneja su mundo. Y cuando las cosas no salen como él quiere, en el caso de este niño, pues se frustra, se molesta, se siente desafortunado, incapaz. Así mismo, se identifica plenamente con su personaje, especialmente con lo vivido en los siete primeros años de vida. Por eso, uno de vosotros ha puesto, y con mucha claridad mental, el condicionamiento, los miedos que pasó en su infancia, porque eso realmente son heridas del alma que tenemos que sanar, porque si no, actúan como frenos en nuestros dones y talentos. Pues bien, regresando a este ejemplo, si este niño al que he aludido no se sintió querido, arropado en su infancia, va a incluir en él la creencia errónea de abandono, de rechazo por parte del mundo. Todos en algún momento hemos sentido, pues, una sensación de abandono, de no haber sido reconocido, valorado por nuestros padres. Así, si, por ejemplo, te sobreprotegieron porque estuviste enfermo o te vieron débil por alguna causa, tú te vas a identificar como una víctima y este personaje te va a acompañar en tu camino de vida. O sea, durante toda tu vida ya te identificas con ese rol de víctima. Y aunque de forma consciente tú creas que no es así, pero te hace sentir que en ciertos momentos siempre aparecen personas y aunque no seas capaz de ver el rol de víctima en ti, las circunstancias vitales te van a presentar agresores, porque esa es la vibración energética de víctima la que estás emitiendo. Es decir, te identificaste tanto con eso que no logras salirte de esa identificación y terminas atrayendo más situaciones, más personas que vengan a tu vida a agredirte para que así reafirme tu ego que eres una víctima. Por lo tanto, si te sientes víctima, tu ego erróneamente va a identificar situaciones que te rechacen y de ese modo refuerces erróneamente que eres una víctima. Por ello, el primer paso es ir tomando conciencia de nuestras limitaciones, fruto de esas creencias erróneas que habéis asumido y que os restan fortaleza. Y por supuesto, confiar en el proceso de la vida. Habéis podido adquirir en la infancia, en vuestra adolescencia, incluso a veces de vidas pasadas. A veces tenemos heridas que proceden de nuestros ancestros y aunque no tomamos conciencia de ellos, incluso con esos ancestros no hemos coincidido en este plano terrenal, pero sí estamos generando patrones, memorias erróneas, acondicionamientos de ellos. Por lo tanto, el primer paso sería tomar conciencia de que esas memorias erróneas nos están limitando. Son solo creencias erróneas que las hemos integrado en nosotros y que nos restan fortaleza. Y por lo tanto, trabajaremos en sanarlas, en liberarlas y luego confiar en el proceso de la vida. En que todo lo que nos acontece es perfecto para nosotros. Si, por ejemplo, yo quiero ir en una dirección, por ejemplo, trato de dedicarme a una profesión, pero todas las circunstancias me trasladan a otra dirección, por ejemplo, me salen ofertas relacionadas con otras tareas, con otra profesión diferente, confiemos en el proceso de la vida. En lugar de luchar para querer buscar la profesión que ansiamos, confiemos. ¿Por qué me está llevando a esta profesión? Quizás hay algo que tengo que aprender de ahí. Por lo tanto, confiemos en el proceso de la vida. Lejos de lamentarnos, exclamando, ¿por qué no me salen las cosas que tengo planeadas como yo quiero? Cambiemos ese discurso interno por, ¿para qué ha surgido este plan alternativo? ¿Qué tengo que aprender de este plan alternativo al que me está llevando la vida? Es decir, cambiemos los por qué, por para qué. No nos quejemos y todo lo contrario, sino que nos mantengamos receptivos, abiertos, ¿para qué se presenta esa situación en mi vida? Porque si se está presentando, hay algo que tengo que aprender de ella. Pues bien, después de esta profundización sobre la mente y la forma adecuada de gestionar nuestros pensamientos, vamos a iniciar en un ritual de sanación, donde tomando conciencia de todas las creencias erróneas que tenemos y que actúan como frenos a nuestra plenitud, éstas vayan siendo liberadas. Dejemos pues que los bloqueos emocionales para expresarnos, para aceptar las situaciones que aparecen en nuestra vida, cuando de repente nos pasa algo y no nos agrada, rechazamos que eso esté pasando en nuestra vida, pues nos estamos bloqueando, en este caso en el tercer chakra, el chakra del estómago, los bloqueos que tenemos para tomar decisiones, para empoderarnos, tomar nuestro poder, dejemos que vayan sanando y siendo liberados. Hoy es el comienzo, el trabajo que realizaréis hasta el nuevo encuentro de enero, donde daremos un paso más con la liberación de karma. Ya viajaremos entonces a otro nivel de sanación. Y bueno, si ya estáis preparados, preparadas, os invito ahora a que cerréis vuestros ojos. Toméis aire por la nariz en tres segundos. Retengáis el aire en tres segundos. Y finalmente, exhaléis por la nariz en tres segundos o más. De nuevo, tomamos aire por la nariz en tres segundos. Retenemos el aire en tres segundos. Y exhalamos suavemente en tres segundos o más. Por último, tomad aire por la nariz en tres segundos. Retenemos el aire en tres segundos. Y exhalad por la nariz en tres segundos o más. Ahora podéis volver a nuestra respiración de forma libre. visualiza como de tus pies salen unas enormes raíces que se anclan firmemente al centro de la tierra. Va profundizando, bajando al centro de la tierra. Y se van ampliando. Siente la seguridad y el empoderamiento del ser de luz que eres. observa como desde las plantas de tus pies asciende una luz dorada que va iluminando en sentido ascendente tus piernas muslos glúteos abdomen pecho garganta nuestro rostro quedando envuelto tu cuerpo áurico en esa luz dorada que te transmite paz armonía armonía y mucha tranquilidad frente a ti están las manos del creador sus manos sus manos se extienden con las palmas hacia arriba son firmes seguras te transfieren karma dicha reposa reposa encima de ellas soltando todo resquicio de tensión pues ahora estás seguro segura no hay nada que temer no hay nada que temer percibe que todo lo que te preocupaba no tiene ningún significado pues todo procede de tu ego de la interpretación errónea que tú le has dado pide a tu ser superior que te revele aquello que te impide estar en estado de paz no busques respuesta solo deja que aflore lo que tenga que ser lo que sea es perfecto confiando en la sabiduría de tu ser superior pedimos que sane lo que más necesitamos en este momento de nuestra vida con la intención de sanar y liberar decimos interiormente para nosotros lo siento perdóname te amo gracias lo siento perdóname te amo gracias lo siento perdóname te amo gracias gracias gotas de rocío 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 gotas de rocío. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Fuente perfecta. 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 cada uno, interiormente. Pido a mi ser superior que restituya en mi mente la inocencia original. Esa inocencia la traemos innata de nuestro origen de la fuente. Y repetimos interiormente, suelto y confío. Suelto y confío. Suelto y confío. Desde este lugar seguro, de paz, donde eres uno con el Creador, pregunta a tu ser superior. Señor, que herida de mi alma, está bloqueando, que pueda conectar con mi misión de vida. La misión que acordé realizar antes de reencarnar a la Tierra. Déjate ahora reposar en las manos del Creador. Donde estás a salvo, porque eres parte de él. Sin poner expectativas a si llega una respuesta o no. Observa las sensaciones de tu cuerpo. Revisa si hay alguna zona del cuerpo que está queriéndote decir algo. Puede ser una sensación de molestia, de picor, de liberación, de estar muy energizado, energizada, e incluso de dolor. Estad de atento, atenta. Si aparece alguna imagen en tu escena mental. Algún pensamiento que te sorprenda en este momento. Algún aroma, un susurro o un sabor diferente en tu paladar. No. 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 Gracias. 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 Dirigiéndote a tu ser superior y confiando plenamente en su sabiduría, repetimos interiormente a esas creencias erróneas que nos bloquean. Suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío. Gracias. Pedimos ahora a nuestro ser superior que restituya la inocencia en nuestra mente. Y nos hable de la verdad de quien somos. Gracias. 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 Quería saber qué tal, cómo habéis sentido cada uno. Si lo queréis comentar, compartir en el chat, os animo a hacerlo. Gracias. Y si hay alguna persona que quiera hablar por audio, levante su manito y yo le voy a dar audio. Claro que sí. Nancy. Nancy. Nancy, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Puedes habilitar tu audio? Yo siento que han trabajado mucho con con el cuarto chakra, con el chakra del corazón. Ha liberado ahí dolor bastante profundo muchas de las personas que están hoy aquí con nosotros. Nancy, Nancy, ¿cómo estás? Bien. ¿Me escuchas? Bien. Sin figuras, solo una imagen, pero como la mitad de un rostro. En algún momento. Y lo otro es luz o claridad, color, violeta, medio. Y en algún instante, mientras él iba haciendo el Hoponopono, esa luz se aclaraba, era como muy blanquita. Y lo otro que me dejó sacudida fue cuando dijo que estábamos frente al creador. Fue un, oh, yo aquí. Y ya después, a medida que él nos guió, bueno, ya calma, calma. Gracias. Gracias, Nancy, por compartir tu experiencia. Muchas gracias. Ok. Rosa, Rosa, ¿puedes habilitar tu audio, por favor? Sí. Bueno, hola, hola, Sergio. Hola, muy buena. Pues, fíjate que fue bastante fuerte. Yo aquí tengo también en mi territorio al arcángel Rafael. Y fue así, muy intenso. Cuando dijiste la herida, ¿sabes? Fue como sentir muchas heridas, muchas energías de todo el planeta. Pero muy fuerte. O sea, como que sentí mucho la dualidad. Y esa dualidad era como, o sea, se amplificaba, pero a la vez. O sea, cuando tú ibas hablando e íbamos perdonando todo. Entonces, yo le pedí a mi ser superior también, dime, dime cuál es la respuesta para todo esto. Y ya no necesitamos guerra. Ya no necesitamos tanto conflicto. Y, ¿sabes? Después se unificó. O sea, era como una corona formada por todo el planeta. Con muchos, muchos seres. Y nos unificábamos mucho. Fue así muy, muy hermoso realmente. Muy, muy bonito. Pero sentí la unificación. Todos como unificados en una corona. Fue muy, muy, muy bonito. Y después dije, ya no voy a tener miedo. Porque ya sé que esa energía grandiosa siempre va a estar en mí. Y ya no voy a tener necesidad de tener miedo a mirar la dualidad. No, ya no, porque ya no necesito. Aunque estuviera en la guerra, ya no voy a estar en la guerra. Voy a estar en la guerra. Fue muy bonito. Gracias. Muchas gracias, Rosa Elena. Gracias a todos los que estáis compartiendo vuestra experiencia. Y como bien dice Estonia, van a continuar trabajando. Por eso sería recomendable que todos después tomaráis el vídeo que os va a dejar en modo oculto a Alciones para que podáis conectar posteriormente. Y efectivamente, como bien has dicho Rosa Elena, esta sanación se está activando porque con esta era que estamos terminando tenemos que ir soltando todos estos patrones, todas estas memorias. Y entramos ya en una nueva etapa donde vamos a conectar mucho más con el corazón. Por eso sobre todo el trabajo yo siento que lo han hecho en el corazón. No sé si alguno lo habéis percibido también ahí o bueno, cada uno en un lugar diferente. En cualquier caso, muchas gracias a todos. Bueno, María del Pilar dice que hace más de la espalda. Bueno, quizás ahí es donde tenías el bloqueo, María del Pilar. Karina se sintió muy pesada. Jennifer sintió paz. Irene dejó de sentir sus extremidades. Olga sintió lo mismo que Nancy. Vi medio rostro y una luz azul intensa, hasta morada. Sonia siente que todavía la están trabajando. En realidad todavía están trabajando. Va a acompañar más tiempo, pero es bueno que lo activéis. Este proceso es bueno que lo pongáis en práctica para que sigan trabajando, pero aún están haciendo un trabajo profundo. Olga dice también manos entumecidas, frío y calor en el lado izquierdo. En el lado izquierdo, pues, Olga, que están trabajando con tu línea femenina. El corazón acelerado, ahora un poco más relajada. Cris. París, has sentido protección. Bueno, pues, genial. En cualquier caso, aunque algunos no podáis entender muy bien lo que os han trabajado, lo importante es que la sanación se ha producido y todos vais a notar cambios efectivos. Lo bueno es que nuevamente lo pongáis en práctica. Narda dice sentir un hormigueo en el rostro. Bueno, pues, como decía, pues, ahora sería interesante que lo pusierais en práctica estos días en casa, o bien activando el vídeo que os va a dejar al Siones. De ahora hasta el próximo encuentro que tendremos en enero, que será el próximo 23 de enero, sábado también, las 22 horas. En esa segunda ocasión, trabajaremos con una sanación a través de los registros akásicos, que va a consistir exactamente en una limpieza de vuestro karma. Pediré a Sanás Kumara, el custodio guardián de los registros akásicos, que habilite una sanación para el grupo de almas que vamos a asistir. Entonces, se va a producir una sanación kármica para todas las almas que estemos y va a aligerar vuestra carga emocional y energética. Y os va a ayudar también a sentiros más conectados a vuestra esencia, a vuestra propiedad luz. Con estos dos rituales de sanación, el que acabamos de realizar hoy, más en enero, vais a soltar mucho, vais a aumentar vuestro nivel de conciencia y a conectar de una forma más profunda con vuestra paz. Va a ser un chute energético para fomentar la liberación. Y finalmente, como decía, en el tercer encuentro, porque ellos me han pedido que fueran tres, en ese último encuentro, conectar con vuestros dones y talentos. Ahora, os animo a que practiquéis la sanación. Perdón, Alciane. Sí, Sergio, me habían pedido que te pidas si puedes dar algunas indicaciones o consejos para el fin de año, porque ya no nos vamos a ver. No sé si hay algún arcángel, alguna meditación, visualización. ¿Qué nos aconsejas hacer? Sí, bueno, pues la llama violeta. Sobre todo en este momento, lo más interesante es que se trabaje con la llama violeta. Porque, como sabéis, el año en el que entramos es un año cinco. Es un año donde se mueve la energía de la transformación. Entonces, es un año donde vamos a experimentar muchos cambios. Y entonces, pues, la transformación de la llama violeta es lo que más nos va a ayudar. Tenemos que estar muy abiertos en el próximo año. Por eso se está pidiendo que nos trabajemos el autoconocimiento, que evitemos mucho. Este fin de semana especialmente, ayer estábamos en un día maestro, 11 del 12. Hoy estamos en la apertura de un portal energético. Y el día 14, el lunes, entramos en un eclipse, que además en Latinoamérica es eclipse total de sol. Con lo cual, ahí se está liberando todo esto de una forma muy fuerte. Se necesita que las almas liberen todas estas memorias erróneas, todos estos patrones. No es casual de que me dijeran que hoy precisamente se hiciera esta liberación tan fuerte. Porque es lo que se está necesitando en estos momentos. Liberarse de todo eso para que cuando empecemos el 21 de diciembre con la era de acuario, ya estemos mucho más livianos. Y podamos conectar mucho más con la energía del corazón. Si os dais cuenta, yo llevo hoy un collar de cuarzo rosa, que es para conectar con la energía del corazón. Ya, poco antes de conectar, me decían, ponte algo que conectara con la energía del corazón para ayudarles a todos. Porque es eso lo que tenemos que, principalmente lo que se ha tenido que trabajar. Así que os animo a que practiquéis la sanación durante 10, 15 minutos al día. Y observéis cualquier cambio que experimentéis. Y nuevamente toméis nota de ello para compartirlo si os apetece en el próximo encuentro. En casa, pues, simplemente respirar, entrar en calma. Un tipo de respiración como la que he comentado hoy. Tomar aire por la nariz en 3 segundos. Retenerlo y expulsarlo. Así en 3 ocasiones. Y pedir identificar esas memorias erróneas limitantes. Soltarlas y pedirle a nuestro ser superior que las restituyan por la inocencia original en nuestra mente. Que dejemos espacio cuando se libren todas esas memorias erróneas para que entre la inocencia original de nuestro Creador. La que nos dotó en ese momento de la reencarnación aquí. Y la que tenemos, por supuesto, todos a nuestra disposición. Pero nos hemos dejado llevar excesivamente por Lego y nos hemos desvistado de ella. También os animo a que si alguna persona tiene alguna inquietud tras esta sanación, podáis escribir a Alcione, a su WhatsApp. Y ella me remitirá vuestro mensaje. Y bueno, estaré encantado de ayudar. El segundo encuentro será, como os decía, el 23 de enero, a la misma hora que hoy. Y el tercero y último será el 13 de febrero, también a las 22 horas. Para todos aquellos que queráis contar con una ayuda especial, podéis ver mi web www.seroamado.com Y también os quiero compartir un taller que voy a realizar la próxima semana. Por si a alguno les apetece estar presente, porque es la herramienta que utilizaré en el último encuentro, el taller de numerología, para conectar con vuestros dones y talentos. Tendrá lugar el próximo sábado 19 de diciembre a las 11 horas de Argentina o 3 horas de la tarde de España. Esta herramienta ayuda mucho a conectar con nuestros dones y talentos y descubrir qué poder hay detrás de nuestros números. Porque no es casual que cada uno hayamos nacido en un determinado sitio, en una hora, fecha concreta. Si alguno está interesado, podéis hacerle una captura de pantalla y mandarle un WhatsApp a María Carla. Ella os explicará con gusto todo lo que necesite. Si es que hay alguien que tenga alguna pregunta específica... Si hay alguno que le apetezca ahora comentar algo, pues encantado. Y si no, pues lo pueden darse con acciones, como hemos comentado. Sí, este taller que acabo de mostrarles es un taller que está organizado para las personas que quieran trabajar específicamente más profundo, ¿verdad? El tema de toda esta energía de mover los limitantes. ¿Qué vas a hacer en ese taller, César? ¿Perdón? ¿Qué vas a hacer en ese taller específicamente? Bueno, pues en ese taller exactamente lo que vamos a hacer, Arsione, es que cada persona pueda realizar su propia carta numerológica, tanto para ellos como para otras personas. En esa carta numerológica lo que aparece es su misión de vida, sus dones y talentos, y también una orientación del año exonado. O sea, ¿cuáles son los cambios que deberían de acometer en el 2021? Porque aunque el 2021 a nivel genérico sea un año 5, como he dicho, un año de la transformación, pero a nivel específico de cada persona es un año distinto. Entonces, pues si es un año propicio para iniciar, por ejemplo, un proyecto, una relación, o para concluirla, o para cometer un negocio, en fin, dependiendo del año personal que cada uno tengamos, pues la vibración energética le va a invitar a una cosa u otra. Y bueno, París está comentando si el propósito puede aparecer en los próximos días. Pues puede aparecer, dependiendo de, bueno, de cuál sea la intensidad de lo que tengáis que sanar, París. Si hay realmente algo profundo, pues necesitaréis estar sanando los dos encuentros durante estos dos meses. Pero si vas conectando, como decía antes, con esa pasión, con esa actividad, con esas situaciones donde sientes que algo te está dando entusiasmo, pasión, y no te cuesta nada realizar eso, pues eso lo puedes identificar como, perfectamente, como tu, pues ese propósito, ¿no? Esa misión de vida. Ok, perfecto. Muchas gracias, Sergio. Creo que todos están tranquilos. Lo que quiero ahora, antes de que se vaya, Sergio, díganle qué ha cambiado. Un mensaje de chat, rapidito, al propio. ¿Qué es diferente? ¿Están más aliviados o están más... Sí, bueno, una palabra, lo que quieran, simplemente lo que sientan, no hay ningún problema. Mira. Cada uno lo va a sentir de un modo diferente. Y también, bueno, pues no pasa nada, porque cada uno, como decía, está en un proceso de, en un momento evolutivo distinto. Bueno, pues Nancy dice, estoy feliz. María Augusta dice, muchas gracias. Estoy más serena. Cris, un poco de calma. Rosalena, color verde esperanza, de la sanación. Olga dice, estoy como en Soca. Mil gracias. Jennifer, agradecimiento también por la paz que transmite. Gracias. Sonia Parada, tenía mucho nerviosismo antes de comenzar. Energía revolucionada, ahora aliviada. Más equilibrada la energía. Eloisa, tranquilidad. María del Pilar, muchísimas gracias. Gracias. Karina, me siento tranquila. París, agradecimiento. Pues gracias, Sergio. Estamos muy... Gracias a todos. Ha sido el momento perfecto, justo en temporada de eclipses y temporada de antes de Navidad. Sí, es un momento bastante importante. Yo creo que os va a ayudar mucho y sobre todo a que conectéis estos días, porque estos días, bueno, pues es importante que estemos bien asentados a tierra, meditando en nuestro centro. Ok, pues muchas gracias, chicos. Nos vemos en enero. Gracias. Nos vemos en enero y feliz año. Gracias por estar aquí, Sergio. Gracias a todos. Chao, chicos.